Saludos amigos de Telemundo Deportes, hoy les vengo a hablar de una situación especial que ha ocurrido en FIFA en esta temporada una rivalidad que se acrecienta a medida que pasa el tiempo y nos vamos acomodando para recibir este mundial de este fin de semana que es entre Tex, el jugador inglés y Ems Dosari, el jugador árabe Resulta que en una de las Food Champions en un torneo, el host Spencer Owen le hace una pregunta a Ems Dosari si a él no le importa o que siente de que se esté hablando mucho de Tex y casi nada de él que él esté por debajo del radar de acuerdo a que Tex viene ganando muchos torneos y dice que está bien, dice Dosari, que se lo merece Tex porque lleva 3 Food Champions Cup ganadas y él solamente una, aunque él sea el actual del mundo, el campeón actual del mundo entonces dice, pero que no importa si Tex gana 10 Food Champions Cup o a lo largo del año lo que importa es el mundial, porque si no nadie se va a acordar de él con estas declaraciones va Spencer Owen hacia Tex y le dice exactamente qué es lo que dijo el árabe y ahí Tex le dice, no importa lo que diga Ems Dosari, él es por lejos el mejor del mundo ya que de las 3 veces que se han enfrentado, 2 ha ganado él y 1 solamente ha ganado el árabe por lo cual es mejor. Y eso no termina ahí porque después de esas declaraciones Dosari tuitea junto con un resultado de ese torneo en el que le gana 3 a 0 y después una foto en la que él levanta el trofeo del 2018 en el cual ganó diciendo que hay un solo rey en la jungla. Un poco soberbio, buscando la pica entre los dos jugadores así que esto hace como un abrazo donde quizás se saquen chispas en este fin de semana del 2 al 4 de agosto en Londres y allí los veremos a ver quién se queda con el campeonato mundial no te olvides que lo puedes vivir por nuestra página www.telemundodeportes.com desde nuestra app, en nuestro Facebook y también en nuestro canal de YouTube así que los espero y nos estamos viendo la próxima No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte Suscríbete aquí